¿Se están robando la plata de los bogotanos? Denuncian irregularidades en contrataciones de alcaldías locales. Varios nombres estarían implicados en sobrecostos e irregularidades en contrataciones públicas. Por Maximiliano Castaño para Publimetro. En las últimas horas en el Consejo de Bogotá se adelantó un debate de control político. Allí se hicieron públicas varias denuncias por presuntas irregularidades y sobrecostos en algunos procesos de contratación de las alcaldías locales durante la actual administración. Ante la situación, los partidos Centro Democrático y Alianza Verde presentaron denuncia para investigar lo que estaría pasando con los contratos. La Candelaria, Antonio Nariño, Bosa, Usme, Rafael Uribe, Chapinero y Suba son algunas de las localidades en donde habría un presunto zar de la contratación. Encontramos 6.000 contratos con presuntas irregularidades y sobrecostos que suman 411.000 millones de pesos. Por otro lado, los alcaldes locales tienen sus empresas favoritas. De las 370.000 registradas, 28 tienen la mayoría de contratos y al parecer con sobrecostos. No están comprando con las realidades del mercado, denunció la concejal Diana Diago del Centro Democrático. En la actual administración a las alcaldías locales se les asignó un presupuesto de 5.49 billones de pesos. Según cifras del distrito, más del 90% de sus recursos ya han sido utilizados por las administraciones de las localidades de Bogotá. Ante la situación, la concejal María Fernanda Rojas de Alianza Verde manifestó que muchos alcaldes estuvieron en los procesos y reuniones de contratación, en los que otros proponentes refirieron irregularidades, pero los alcaldes locales decidieron no hacer nada. Además, la concejal se fue contra el presunto contratista irregular. Se trata de Carlos Alberto Pinzón Molina. He anunciado que el señor Pinzón Molina acapara la contratación en las alcaldías locales de Bogotá. Solo en esta administración ha suscrito más de 40 contratos por más de 18.000 millones de pesos, afirmó Rojas. Sin embargo, las cabildantes aseguraron que las alcaldías incluso tienen sus fundaciones y empresas favoritas para despilfarrar y desaparecer dineros públicos. Según Diana Diago, estas serían las simplificadas por el supuesto SAR en la contratación. Empresas señaladas y valor de los contratos que manejan con el distrito. Sumimas SAS, 32.800 millones de pesos. Fundación País Humano, 2.000 millones de pesos. Al Desarrollo, 22.871 millones de pesos. Abovet SAS, 1.717 millones de pesos. Asociación de Hogares y a la Vida, 12.000 millones de pesos. Comercializadora, serle.com, SAS, 6.176 millones de pesos. PUMBIVE, 2.0, 12.407 millones de pesos. Corporación Estratégica en Gestión e Integración Colombia, EGESCO, 8.798 millones de pesos. PUMDESCO, 9.606 millones de pesos.